Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a tratar un poquito sobre los cálculos renales. Y comencemos con esta primera pregunta, mi doctor. Doctor, ¿a qué se debe tener la presencia en cualquier persona? Pues no cálculos renales. ¿Por qué una persona lo tiene y por qué otra persona no? Muy bien, cualquier paciente puede desarrollar cálculos renales si está deshidratado. Porque eso quiere decir que su orina, que está llena de minerales, estos minerales se precipitan porque están muy concentrados. Por eso es que uno de los primeros tratamientos para evitar la formación de nuevos cálculos es ingerir entre dos litros y medio o tres litros de agua por día. Pero hay pacientes que tienen enfermedades en las cuales van a eliminar una mayor cantidad de minerales, ya sea de calcio, ya sea de ácido oxálico o formar una sal que se llama oxalato de calcio. También puede ser cálculos de ácido úrico, cálculos por infecciones que se llaman cálculos por hidroxia patita. O sea, hay una serie de variedad de pacientes que pueden formar estos cálculos. Y estos cálculos tienen que ser atendidos porque pueden generar un daño, tanto en su riñón y a su vez generar otros problemas como hipertensión arterial o infecciones asociadas. Ok, y esto de los cálculos, ¿quién tiene más riesgo de tenerlo? Bueno, habitualmente quien tiene más riesgo son las mujeres sobre los hombres y la ingesta de líquido también es un factor muy importante. Ocurre más en los extremos de la vida. Una mujer posmenopáusica aumenta su riesgo por el tema de que sus huesos se descalcifican y hay mayor calcio en la sangre y mayor calcio a su vez en la orina. Y los pacientes que tienen más cálculos hay que hacerles un estudio, que se llama estudio metabólico, para identificar bien cuál es el mineral que está alterado, cuál es el mineral que produce este desbalance. Felizmente, la mayor parte de los pacientes, digo felizmente, tienen un dolor que se llama un dolor lumbar, el dolor va en la espalda, viene en forma de cinturón, de hemicinturón, la mitad de un cinturón, va hacia adelante, baja hacia la zona genital y se puede irradiar hasta el borde interno de la pierna. Es decir, este dolor es característico y va a alertar al paciente de que algo está ocurriendo y al ocurrir ese tipo de dolor, es un dolor como que es un cólico. Empieza, no se retuerce del dolor, genera sudoración profusa, taquicardia, palpitaciones, incluso puede haber náuseas y vómitos. El paciente se puede hasta desmayar del dolor. De hecho, el dolor por litiasis renal, por cálculos en los riñones, es uno de los dolores más fuertes que puede haber después del infarto de corazón o de la pancreatitis. Es decir, es un dolor muy, muy fuerte. Si el paciente tiene un umbral de dolor muy alto y no siente dolor, eso sí es un verdadero problema porque puede tener la vía urinaria tapada y no tener ninguna sintomatología y su riñón se va a dañar. Entonces, el dolor es una característica de la litiasis renal. El cálculo se atascó en la vía urinaria, salió del riñón y se atascó en la vía urinaria y eso genera un dolor muy intenso que empieza en la parte de atrás, viene hacia adelante y hacia la zona genital. La mayoría de las veces la hematuria que hay es microscópica, es decir, no se le alcanza a ver. Si el paciente la ve, quiere decir que el cálculo generó un sangrado mucho mayor. Dos gotitas de sangre pueden teñir toda una orina y de hecho ya dar esta alerta al paciente. Pero habitualmente la hematuria es microcópica, es decir, hay que hacer un examen de orina para detectar todo eso. Normalmente hay pacientes que nunca han tenido dolor y uno le hace una ecografía y en la ecografía se puede ver que tengan presencia de piedritas en la vía urinaria. Si el paciente tiene un problema metabólico urinario y forma cálculos, va a formarlo en ciclos de cada cinco años, en el mejor de los casos. Pero hay pacientes que lo pueden hacer anualmente o a veces cada pocos meses, cada tres, cuatro meses formar una piedra nueva. Un paciente que tiene más de un cálculo urinario en un solo riñón o cálculos en los dos riñones, tiene un problema metabólico y ese paciente tiene que ser estudiado. ¿Cómo vamos a estudiar a este paciente? Si obtenemos la piedra, la mandamos a analizar y vemos cuál es el mineral que está componiendo esto. O se puede hacer una recolección de orina de 24 horas y poder medir todos los minerales que el paciente está eliminando y a su vez poder detectar cuál es el desbalance que puede haber, tanto en la orina como en la sangre, para que el paciente tenga la formación de estos cálculos. Bien, definitivamente quien tiene una piedra en la urinaria genera un proceso inflamatorio y si es que se tapa la urinaria, la orina refluye hacia arriba. Esa orina que está atascada, que no puede eliminarse, se puede infectar y eso es generar una infección urinaria ya sea localizada a nivel bajo, que se llama cistitis, pero por lo general si la infección se va hacia arriba, eso va a generar una piel o nefrite, que es una infección al riñón, que es algo muy grave. El riñón se puede dañar de forma definitiva si es que la obstrucción no se libera y esto genera lo que se llama hidronefrosis, que es aumento del tamaño del riñón y este riñón, que tiene el cálculo acá abajo tapado, va a seguir formando orina y va a generar un daño. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, caballero. Díganos por favor su nombre y su pregunta. Sí, Miguel Tuba, el problemita que tengo es que hace unas o dos semanas he tenido un dolor intenso en lo que es la parte de los riñones, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen que no hay dolor en esa parte, pero he amanecido con un dolor intenso ahí. He tomado uno, por decir, un medicamento, vino también, ¿no? Quiero saber si está haciendo bien con esta medicina. Muchas gracias. Ok, bueno, tenemos aquí la duda del caballero, pues que él dice su sintomatología de dolor y lo refiere dolor a nivel renal. Bien, la verdad es que es interesante, la mayoría de los dolores que hay en la zona lumbar, un dolor de espalda, probablemente tenga que ver solamente con la espalda. Para poder saber si este dolor se debe a la formación de una piedra, hay que hacer por lo menos un examen físico, el médico nefrólogo o el clínico que lo evalúe o eventualmente el urólogo, que son los médicos que pueden manejar esta misma patología, va a examinar al paciente y va a saber si es que el dolor está en la zona muscular, de la zona lumbar o es un dolor que pueda tener un origen renal. El siguiente paso es hacer una ecografía para ver si es que hay alguna alteración, tanto en su riñón o en la urinaria, que esté generando este problema. O sea que hay que investigarlo y en base a eso poder tomar una decisión de tomar algún medicamento. Se puede tomar una medicación para el dolor, pero recuerda que si el dolor es expresión de que su riñón está tapado, ojo, este paciente debe ser evaluado para evitar que eso genere algún daño futuro. Los cálculos se eliminan saltando cuerda y tomando cerveza. Eso nos dicen algunos de nuestros amigos por redes sociales. ¿Es cierto eso, doctor Banoni? Bueno, Jessica, en realidad tomar cerveza no va a eliminar nunca ningún cálculo y recuerden que el alcohol va a provocar que el paciente orine más y se deshidrate más. Más vale es contraproducente. Saltar cuerda tampoco, porque el efecto de la gravedad y el movimiento, que puede ser muy divertido para que se mantenga con buena actividad eróbica, sirva para su corazón, pero no va a servir para sacar ningún cálculo. Eso es un mito y no es una realidad. ¿Existen medicamentos rompecálculos? Jessica, qué buena pregunta. La verdad es que es sumamente interesante todos los mitos populares que hay. Hay unos medicamentos oleosos, aceitosos, que supuestamente dicen que el cálculo se resbala y se va. Imagínese que todo lo que se ingiere por vía oral llega al estómago, se absorbe en el intestino, pasa al sistema circulatorio sanguíneo y a su vez va a llegar por la sangre del riñón. Imagínese que un aceite que usted lo ingirió vaya a llegar directamente a la sangre. Eso es imposible. No existen ese tipo de medicamentos. Son medicamentos que mejoran la calidad de vida de quienes los venden, pero no de los pacientes. Si tengo cálculos, ¿significa que los formaré toda la vida? ¿No tiene cura? Sí. Bueno, lo importante es identificar si la formación de estos cálculos se dan por una enfermedad que puede ser una litiasis oxalocalcica o por ácido úrico o por infecciones. Hay pacientes que forman solamente una vez en su vida cálculos porque están deshidratados y nunca más los vuelven a formar, pero quien está formando cálculos permanentemente debe buscar al médico nefrólogo especialista para que evalúe qué es lo que está haciendo que este paciente forme cálculos y a su vez buscar la solución de este problema. Muy buenas noches. Buenas noches, doctorita. Señora, ¿en qué podemos servirle esta noche? Felicitando primeramente a usted y al doctor por su programa. Mi pregunta es la siguiente. Muchas gracias. En mi riñón izquierdo tengo un cálculo que dice que, aquí dice mide de largo 9.1 por 43. Y de ancho dice un grosor en corteza de 14 milímetros. Presenta en el cálculo de 10 milímetros debe ser el sistema colector medio sin evidencia de estadio. Mi pregunta es, doctorita, si este cálculo es demasiado grande y cómo o qué debería ser. Claro. Muchas gracias. Mi señora, muchísimas gracias por su pregunta. Un cordial saludo para usted. Bueno, ella nos ha dado ciertas características que ya leyó en su examen diagnóstico. Doctora, ¿alguna orientación que podramos darle a la señora? Bien, una vez que uno identifica un cálculo, el cálculo medido por ecografía es un cálculo que, ese cálculo que nos dice nuestra paciente, nuestra televidente, pues en realidad no es tan grande. Hay que hacer un estudio contrastado que se llama tomografía con contraste o urotac y ese urotac nos va a dar realmente la pauta de si es que podemos hacer una destrucción de ese cálculo a través de un método externo que se llama litotricia extracorpórea. Esto en qué consiste? En colocar una máquina, una vez identificado el cálculo, que manda una onda de choque y esa onda de choque llega hasta el riñón y rompe la piedra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder identificar este cálculo a través de un auxiliar diagnóstico más que se llama la urotomografía o urotac. Ese sería el siguiente paso de la señora. Exactamente. Y una vez que ahí lo identifiquemos ya con más detalles. Pues si ya vemos que se puede hacer la litotricia, pues se identifica la zona donde está el cálculo y a través de la litotricia, que es una máquina de litotriptor, que se coloca en la zona donde va a mandar la onda de choque y de esa forma vamos a poder romper la piedra. Los cálculos producen insuficiencia renal. Exactamente, Jessica. Los cálculos pueden producir insuficiencia renal bajo varios mecanismos. El primer mecanismo es que produzcan obstrucción de la viurinaria y eso genera que refluya la orina y esa orina llega al riñón, genera una inflamación y esa inflamación termina dando un proceso de cicatrización renal. Es decir, cada vez que un paciente tiene una obstrucción de la viurinaria, el riñón se inflama y se puede dañar. O cuando tiene infecciones que llegan hasta el riñón, también puede disminuir el porcentaje de función renal. Entonces, si el paciente tiene cálculos a la repetición, si el paciente tiene una obstrucción de la viurinaria, los riñones también se pueden inflar y dañar, como les dije hace un momento, que se llama hidronefrosis y eso va a generar un daño de forma irreversible y el paciente va perdiendo poco a poco función renal y una vez que llega a un 20% de función renal, probablemente tenga que entrar a diálisis. El tener cálculos daña el riñón, ya lo vimos como insuficiencia renal, por lo tanto puede terminar en diálisis, ¿verdad? Bien, la mayoría de los pacientes que requieren diálisis tienen dos enfermedades que son muy catastróficas, como es la hipertensión arterial no controlada y la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, que esté mal controlada. Imagínese usted que el 35% de los diabéticos tipo 2 llegan a ser insuficiencia renal y estos pacientes podrían llegar a necesitar hacerse diálisis. En todo caso, no es la enfermedad que más frecuentemente lleva a los pacientes a diálisis, pero si el paciente se descuida y no está en contacto con su médico, pues le va a ocurrir eso. Muy buenas noches. Buenas noches, felicitándolos por el programa. Muchísimas gracias, señora. Díganos, por favor, su consulta. Mi consulta para el doctor Valdoni. Quiero saber qué diferencia hay entre un cálculo o un quiste renal. Ok. Muy buena su pregunta, señora. Muchísimas gracias por su llamada. Pues ella tiene la duda, tal vez ha escuchado en ecografías o en medios diagnósticos que ha salido un quiste renal. Bien, los riñones están compuestos por un sistema de túbulos y sistema circulatorio a través del cual de la sangre se extrae un líquido de ultrafiltrado que pasa por estos túbulos y se convierte ese líquido ultrafiltrado en orina. Cuando alguno de estos túbulos, por alguna razón, se tapa, este sistema tubular es como que usted tenga una vejiga y esa vejiga que es larga, inicialmente usted la infle y luego se hace redonda. Eso es un quiste. Un quiste no es una bola con agua. No es lo mismo un quiste, que es una bola con agua, que un tumor, que es una masa sólida, que habitualmente puede ser algo malo, o un cálculo. Un cálculo es la formación de un mineral que se va juntando en forma de cristales y va a formar una piedra. Un quiste es un sistema tubular renal que se tapó y se hizo, se llenó de agua y esa es una bolita con agua. Si el paciente tiene muchos quistes, muchas bolitas, tiene una enfermedad que se llama enfermedad multiquística o poliquística y esos pacientes pierden masa renal funcionante. Pero no es lo mismo quiste, cálculo o masa, o piedras en las rellanas. Muy buenas noches. Sí, mi pregunta es que desde que yo empecé un tratamiento para triglicéridos y colesterol, ahora la orina a mí me sale con burbujitas o si no espuma, o sea, no obstante, pero me sale así. Y yo quisiera saber, pues no soy diabética, por si acaso, pero desde que empecé ese tratamiento estoy orinando de esa manera, entonces esa es mi inquietud. Ok, señora, muchísimas gracias por su consulta. Bueno, ella más es lo que le llama la atención de estas burbujitas a nivel de la orina. ¿Hay alguna relación con este tratamiento hipolipemiante que ella ha estado manejando? En realidad no. Un paciente que tiene una orina espumosa, tenemos que identificar si esta espuma se debe a que esté perdiendo proteínas. Si este paciente está perdiendo proteínas, deben medirse las proteínas en 24 horas porque normalmente se pueden eliminar hasta 29 miligramos de proteínas en un día. Eso es normal. Pero de 30 a 299 miligramos en 24 horas significa que hay una pérdida microscópica de proteínas. Eso se llama microalbumina y es un indicativo de que hay un proceso inflamatorio dentro del riñón o un proceso inflamatorio en el cuerpo que genera esta pérdida que puede ser temporal momentánea de proteínas. Y por encima de 300 miligramos al día a más de 1.000 miligramos ya es una proteinuria franca que puede generar incluso hinchazón en el paciente y ese paciente va a requerir a veces hasta de una biopsia del riñón. Por eso una orina espumosa, el médico debe evaluarlo, el nefrólogo debe evaluarlo para saber si esta espuma se condice con la pérdida de proteínas. ¿Qué hacer para no producir cálculos? Bien, principalmente la mejor manera de prevenir la formación de cálculos es tomar agua. Y hay que tomar entre 2 litros y medio y 3 litros de agua más una ciudad como la nuestra, como Guayaquil, que es una ciudad que tiene una temperatura promedio de 30 a 35 grados. El no tomar agua, y esto ocurre mucho en las mujeres que tratan de no ir a cualquier baño, pues el no tomar agua va a predisponer a que el paciente tenga una orina mucho más concentrada y que en esta orina concentrada se precipiten los minerales que están flotando, suspendidos, y generar cálculos. Entonces, ya solamente en tomar agua hacemos prevención. Lo otro, pues establecer si es que hay un diagnóstico en base a esto y poder darles un tratamiento específico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera que me ayuden con dos preguntitas. Sí, caballero. Díganos, por favor. Mire, tengo dolor en el riñón izquierdo. Eso me puede provocar calambre en la misma pierna, del mismo lado, y dolor en la próstata y la otra. A veces las piernas se me hinchan. Eso se podría deber a que estoy perdiendo proteínas en la orina. Muchísimas gracias. Ok. No sé realmente cómo sería esa característica de dolor en la próstata que también nos mencionaba el señor. Porque dice, probablemente hay un dolor en riñón, un dolor en próstata, es lo que él mencionaba en la primera pregunta. Yo creo que aquí hay que identificar si el dolor es un dolor de origen muscular o de origen neurológico, que es lo más frecuente. Para poder identificar si el dolor se debe a cálculos hay que hacer una ecografía y poder constatar la presencia de una piedra. Si en el examen físico uno detecta que hay alguna contractura, pues se pueden dar relajantes musculares o si es que el paciente tiene una desviación en la columna, se puede dar algún tipo de relajante muscular si uno asume que el dolor lumbar, el dolor en la espalda, tiene que ver con la parte biomecánica. Ahora, si tiene algún tipo de calambre, hay que ver que no tenga ningún proceso neurológico de compresión de nervio. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de los cálculos en los riñones que provocan este tipo de dolor que es diferente. Y respecto a las piernas hinchadas, pues las piernas se pueden hinchar por múltiples causas. Por pérdida de proteínas, por insuficiencia cardíaca, que su corazón no esté funcionando en un porcentaje adecuado, por insuficiencia hepática, por sobrepeso, por difunción venosa. O sea, hay múltiples causas y tiene que ser evaluado por un médico clínico para que este paciente pueda identificar junto con su médico por qué razón sus piernas están hinchadas. Claro, pero sí es importante, caballero. Realmente, un edema en sus piernas sí es importante determinar sus causas y dar con su tratamiento preciso. Porque si estamos hablando de patologías complicadas a nivel renal, a nivel cardíaco, necesita su tratamiento inmediato. Así que es el mejor consejo que le podemos dar. Tenemos una nueva llamada. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, señora. Díganos, por favor, su consulta. Sí, verá. Disculpe. La consulta mía es... Bueno, yo tengo 35 años. Pero yo estaba con sobrepeso. Me mandaron a tomar unas pastillas. Tomando esas pastillas, la genfibrocilo exactamente. Al mes y medio se me presentó un dolor en la parte de atrás. Entonces, yo me fui a hacer una radiografía porque sospechaba que eran cálculos al riñón. Entonces, me salió que tengo un cálculo a la vesícula y que era de 2.15 milímetros, algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿necesariamente o... o sea, eso tendría que ser una operación? ¿O hay alguna manera de poder eliminar el cálculo a la vesícula? Ok. Muchísimas gracias por su consulta. Muy buenas noches. Hace poquito estuvimos tratando un tema parecido de mala digestión y le comento, mi señora, que muy pronto, en el mes de septiembre, vamos a estar tratando el tema de los cálculos en la vesícula para que usted esté atenta. Pero definitivamente, este tipo de problemas, que yo sepa, son quirúrgicos, doctor Banoni. Bueno, me están sacando un poquito de la especialidad, pero recuerda que aparte de ser nefrólogo, soy clínico y como clínico, una vez que uno diagnostica un cálculo a nivel de la vesícula, la recomendación, si el paciente ya ha tenido un cólico biliar, es que se saque la vesícula. ¿Por qué? Porque no hay manera de sacarlo, no hay manera de extraerle un cálculo que está en la vía biliar, en especial en la vesícula. Y si el paciente ya ha tenido un cólico, ¿por qué tiene que sacarse la vesícula? Porque tiene un alto riesgo de desarrollar algo que se llama pancreatitis, que es que se tapa la vía biliar, donde desemboca también el conducto pancreático, y eso genera una inflamación del páncreas y el paciente puede morir con esto. O se puede tapar la vía biliar y la bilis se viene hacia el hígado, y se infecta y se produce una cosa que se llama colangitis. En los dos casos, la resolución debe ser quirúrgica, porque si no puede tener una morbilidad, una capacidad de enfermarse mucho y se puede hasta morir. Así es, totalmente de acuerdo. Aunque es un tema que está un poquito por fuera de lo que estamos tratando, creo que si tiene cálculos en la vesícula, yo la sacaría a la vesícula. Esta consulta se la hago de una vez como un mito, que no alcanzamos a verlo, pero es un mito que nos han consultado desde que se promocionó el tema, y tiene que ver con la relación, ya que la señora nos preguntó sobre el cálculo en la vesícula. Si tiene cálculos renales, ¿va a tener cálculos en la vesícula también, o viceversa, o no tiene ninguna relación? Es algo que sí quería dejarlo claro por las preguntas que nos estaban realizando. Bien, tener cálculos en la vía biliar, en la vesícula, se dan porque estos cálculos se forman por acúmulo de colesterol en la vía biliar. Es decir, la formación, la causa por la cual se forma no tiene nada que ver desde el punto de vista fisiológico y patológico, para poderlos correlacionar con cálculos en la vía urinaria. Si alguien tiene cálculos en la vesícula, en la vía urinaria, pues tiene lamentablemente la mala suerte de coincidir dos patologías diferentes. Entonces, los cálculos que se forman en la vesícula son cálculos de colesterol, son cristales de colesterol y forman estos cálculos. Y los cálculos en la vía urinaria habitualmente son de oxalato de calcio, de ácido úrico o de hidroxiapatita. Y hay otros cálculos un poquito más raros que pueden ser de cistina o de santina. ¿Es cierto que las personas que tienen cálculos renales deben de dejar los lácteos definitivamente? No quisiera dejarme sin contestar ese tipo de preguntas, doctor Miguel. Bien, tenemos una pregunta al aire de nuestro paciente. Simplemente el tener ardor a nivel urinario, pues hay que ver si es que necesita medicamentos como el flavoxato, que podría aliviar en los pacientes que han tenido esta patología. Y obviamente, pues eso va a mejorar bastante. Así que la recomendación es esa para nuestro paciente. Para nuestro señor de Loja, que nos llamó. El tema de suprimir alimentos con calcio, alimentos lácteos, eso es un mito. Porque en realidad el problema está no en lo que se ingiere, sino en la cantidad de calcio que se va a eliminar si el cálculo está formado por oxalato de calcio. Entonces hay que impedir la formación de cálculos en el riñón, más no suprimir el lácteo. Porque si usted suprime el lácteo, lo que va a hacer es que tiene una menos... Saca de las reservas el calcio. El cuerpo en ese aspecto se va a equilibrar. Usted no le da calcio, no importa. Saca de los huesos el calcio y otra vez lo equilibra. Y lo vuelve a perder por el riñón. Entonces termina descalcificando los huesos. No debe descontinuar el calcio ni los lácteos. Lo que debe hacer es buscar al especialista que sepa el tema para que lo oriente y le pueda solucionar su problema. Así es, como recomendación. Y tenemos una consulta más en redes sociales. Si la podemos visualizar, por favor, para poderla contestar. Veamos qué nos dice la consulta en redes, que nos estaban comentando que teníamos por interno. Aunque una de estas consultas era lo de los lácteos. Veamos si hay otra consulta más. Doctor, ahí la vemos. ¿Qué puedo hacer para disminuir el dolor de los riñones? ¿Se turnan en ambos lados y tengo cálculos? O sea, la persona ya sabe que tiene cálculos. Bien, en realidad, si los cálculos están en los riñones, no tienen por qué tener dolor. A no ser que el cálculo se mueva y eso genere dolor. El cálculo que se mueve y da el dolor en la zona lumbar y se viene hacia adelante y se va a la zona genital, es el cálculo que se ha desplazado del riñón por la vía urinaria. Y como es común, no es una bola roma, es como puntitas y va generando daño y dolor. Entonces, yo lo que creo es que en la mayoría de los pacientes hay que descartar que su dolor no sea de origen lumbar, ya sea muscular o neurológico y debe estar en contacto con su médico para que le dé solución a ese problema. Ok. Y una última recomendación, mi doctor, como para ya ir terminando el programa. No a la automedicación. Esa es mi bandera de batalla siempre en cada entrevista. No se automediquen, no busquen medicamentos en las farmacias, busquen a su médico, tengan un médico de confianza, su médico clínico, debe guiarlo, aunque sea por vía telefónica, pero debe ayudarlo. No se automediquen. Los medicamentos pueden producir mucho daño. Chao, nos vemos. Chau. 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 Chau.